Para mi amigo Urias, para la familia de Urias y su esposa Andrea y su amiga y toda la gente un recuerdo muy lindo de parte de Alberto Marín, de Acoberto, Carlos Alberto, Carlos Arturo y Néstor Mario Marín Hoy, 4 de octubre del año 2015, cuando vamos para el cumpleaños de mi tía Emilia, 97 años Entonces un regalito aquí, adoración Menos por Dios, quiero vivir para sentir Es el placer, quiero vivir Con ansia loca, dolida boca, poder besar Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento sin caer Que le diga mi peso en este gran dolor Pues este humilde es el indigno igual imaginador A la famílica promedio, indicada por amor, suspiro, corral y amor Tú eres alma de mi amor, reina que calma la pena que ponga el empeño Quiero que tu sueño sea el sueño eterno de este gran amor Tú eres una tina nota de que diventa mi cariño con ánimo y queridán Y un niño, yo convivo en ti como si no era mi amor Fuerza, fuerza, cámelo ahí Adoración para todos ustedes, que los discóndicos Díguen que el amor, él nací a mí Porque senté, no puedo estar, negro y bien Con ansia loca, dolida boca, poder besar Si supieras el dolor que llevo dentro de mi alma, que no puedo hallar un momento sin caer Que le diga mi peso en este gran dolor Pues tú viviese en mi vida, imaginando a la famílica promedio Y un niño, yo convivo en ti como si no era mi amor Bueno, ha sido un placer, muchas gracias por atendernos, borrachos o en san oficio, siempre hemos sido bien recibidos aquí. Muy amables a todos, seguimos porque nos están esperando. Muy amables, chao.